Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues como podéis observar en esta ocasión lo que os ofrezco son toallitas perfumadas Sí, no me he vuelto loco Mi intención es que compartamos publicidad Sé que esto no tiene nada que ver con los uniformes Pero bueno, ahí os lanzo mi idea y vosotros decidís Mi intención es que compartamos, como he dicho, esa publicidad Que vosotros pongáis vuestro logotipo y textos por una cara del sobre Y nosotros pongamos nuestra publicidad por la otra ¿Qué ganáis con esto? Bueno, pues que las toallitas os salgan un 35 o un 40% más baratas De lo que normalmente cuestan en el mercado Nosotros asumiríamos parte de ese coste Tener en cuenta que, bueno, siempre está bien tener un pequeño detalle con los clientes Ya sea en una peluquería, en una clínica, en una farmacia, en un restaurante Hay muchos tipos de toallitas Higienizantes, perfumadas, repelentes de insectos, calmantes de picaduras, limpia gafas En fin, quitamanchas, hay muchos tipos de toallitas Pienso que de esta forma, al compartir este tipo de publicidad, todos salimos ganando Si no te interesa, también tienes las típicas toallitas de limón Que ya vienen con el logotipo estándar Las toallitas te las ofrecemos Con olor infantil, a lavanda, neutro o a limones Tú decides Y eso es todo Ahí os dejamos un pequeño enlace para que os podáis suscribir En caso de que os interese recibir las novedades de nuestro canal YouTube Es totalmente gratis Y también os dejo un enlace para que podáis hacer una visita a los productos que os hemos mencionado Directamente en nuestra página web No olvides hacer tus comentarios bajo el vídeo Y darle al me gusta si es que te ha gustado evidentemente Hasta pronto, gracias por soportarme Gracias por ver el vídeo